Vale, vamos a dejarnos ya de... de bobaliconerías, vamos a... a lo bueno ya No tiene sentido, ¿eh? lo de los shorts, ninguno, además O sea, yo sé que todo el mundo, los youtubers de Pokémon, sí que... la mayoría, pues... no sé, ¿qué modo decirte? El Chamork, el Oscar Brock, el... no sé, los que están más en YouTube, digamos Sí que los he visto hacer shorts, y literalmente solo hacen shorts ahora, básicamente Pero, joder, qué locura, tío, es que no tiene sentido, ¿eh? no tiene nada de sentido Ninguno, ninguno La gran diferencia que hay, tío, y la pena es que tampoco me suben... o sea, es que... claro, como son cortos, pues... Tampoco te cuenta mucho para... de horas de visualización y tal, que eso sí que me interesa tener ahora Pero bueno, que me da igual Lo que digo siempre Hacer solos salazón Algo así, ¿eh? Algo así Porque es una cosa que te encuentras ahí y dices, hostia, está roto, tal Bueno, ahí está, ¿no? Vale, espera, voy a... algo así Porque es una cosa que te encuentras ahí y dices, hostia, está roto, tal Bueno, ahí está, ¿no? Vale, espera, voy a... algo así Porque es una cosa que... Creo que sí se escucha bien, ¿no? ¿Se escucha bien el Pokémon, tal? Vale Bueno, vamos a comprobarlo ahora Eh... Aparición masiva Ah, vale, vale Eh... Vale, espera un momento Voy a probar una cosa Vale Eh... Bueno, tengo aquí la fuente de actividades, el chat Aquí el título para editar Que creo que lo tengo bien Porque tengo un Pokémon Scarleta Violeta Pokémon Español Vale, que tampoco quiero poner mucho más Eh... Vale Eh... ¿Tenía que ir aquí? No, no tiene que ir aquí ¿Dónde tiene que ir? Tiene que ir a... a darle una cosa, ¿no? El tío este Por el mercadillo Voy a entrar aún así Pero vamos Que yo creo que tenía que ir al mercadillo A darle una cosa al líder Porque ha salido... Salió corriendo Y... Y locura Ah, pues no What? Entrabo aquí Vaya, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, BJ? Qué fuerte que hayamos coincidido de nuevo En el mismo gimnasio, ¿no? ¿Cómo? No vayas a pensar que te estoy siguiendo Para combatir contra ti, ¿eh? Para nada No es mentira, te lo juro ¿Sabes qué te digo? Que hoy no te voy a proponer un combate Menos mal Aunque demuera de ganas Por cierto, estoy seguro Que tus Pokémon se han vuelto más fuertes Desde que conseguiste la primera Melaya Con esto os digo que estarás preparado para lo que te echen Ya verás Éter Tres éteres Me ha dado por la cara Yo mientras tanto tendré un buen puñado de Pokémon Para tener un rato Chao Vale, genial Vale, genial El pobre Foucault se va a llevar el disgusto de su vida Cuando vea que se ha dejado la cartera Llévesela, por favor Estarán en Pueblo Marinada Pasado el desierto Vale, vale Tengo que ir pasado el desierto Pasado el desierto Pueblo Marinada Dicho, ¿no? Pueblo Marinada Marinador Fijo No sé Es por decir He dicho una moda liconería ¿Es esto Pueblo Marinada? Pueblo Mestura Vale, pasando el desierto Pueblo Marinada Vale Vamos para acá Vale Nuestro objetivo Torre de Vigilancia No sé lo que es la torre de Vigilancia Nuestro objetivo Era El dragón agua ese Era acabar con el dragón agua Era acabar con el dragón agua Entonces Vamos a necesitar cosas para Bueno, no sé si Sí, si el dragón Porque Es el dragón agua A ver Esto En lugar para Este es un área de descanso Para dedicar las aventuras Trabajan muy bien por nosotros Así que siempre está bien Mostrarles nuestros agradecimientos ¿Puedo descansar aquí? ¿De verdad? Ciudad canta Ah, no O sea, está puesto por Realmente está ahí Y no puedo descansar Bueno, muchas gracias, ¿no? Todo lo podemos curar Sí Tauro, Star Lidleo Lidleo me lo puse Porque tenía el teratipo de hada Lo cual está bastante guay Pero no creo que vaya a evolucionar Y ahora que he estado pensando Realmente el Miao CS Me lo podría llevar, tío Es un pavo con Joder De verdad ¿Qué nivel es? 19 Bueno, vale Voy a meter una alba A traer Bueno, me va a cagar Te da la espalda Es verdad que no ¿Qué está diciendo? Ah, sí El Miao CS No es tan malo O sea, con golpe Teratipo volador Golpe aéreo Tú imagínate que Que te toca Contra un lucha ¿Sabes? Bueno, voy a abrir y ya está Porque Te toca contra un lucha Y Y eso Le metes el teratipo volador Y ya Aunque volaría más un tipo fantasma De teratipo, eh Pero, tío Pero como Ah, vale, tío Joder De verdad que me pilla la pelea Ahí con el fan Que no estoy ni al lado Soy yo, Casio Pella Casio Pella Te encuentras muy cerca De una de las bases del Team Star Algo bien suponiendo Que ha decidido que hablar Conmigo entonces Supone bien No me queda otra O sea, que Sí o sí Bueno Qué grande Pablo Iglesias, tío Te lo agradezco En ese caso A partir de ahora Formas parte de la operación Star Wars De manera oficial Quieto para todo el mundo No he podido evitar Oír vuestra conversación ¿Os importa que me acople? ¿Dónde caben dos? Caben tres ¿Y tú quién eres? ¿Y dónde sales? Parece Parece el pájaro cigüeña Con el tupe ese Me llamo Kael ¿Nos estabas espiando entonces? Tranqui, tronqui Tranqui, tronqui Tío, literalmente eso es yo, eh Este tío es literalmente yo, eh El tupe y tranqui, tronqui B.J. Es un poco leis ¿A que sí? Es un poco yo Es un poco yo Lo admito Aunque bueno El flow ese de la falda y media No sé yo Estamos trazando un plan Para plantar cara al Team Star No hay tiempo para jueguitos Por eso mismo lo digo El Team Star y yo somos como el agua y aceite Tengo menos sentillos pendientes con ellos No es por darme bombo Que conste Pero aquí donde me veis Se me dan muy bien estas cosas Supongo que toda ayuda es bien recibida Toda la situación Si quieres colaborar por mi bien Chachi pistachi Nah Digamelón Este es el que dice Digamelón Este es de los míos He oído que te llamabas Casopeya, ¿no? ¿Quién eres exactamente? ¿Soy un rodón? No tengo por qué responderte Solo diré que anteriormente Colaboraba con el Team Star Uuuu Esta es infiltrada, eh En ese caso no hay más preguntas, señoría Bien, pues al grano Me gustaría explicaros En qué consiste la operación Stardust Dinos cómo poder ayudar en concreto En pocas palabras Hay que infiltrarse en las bases del Team Star Una vez dentro Debe derrotar a los jefes A cargo de cada escuadrón Echarlos del poder ¿Te refieres obligarlos a renunciar a su puesto? Un derrota y arroca del libro Vaya Ajá El Team Star está formado por 5 cuadrones Cada uno con su propia base Mirad a vuestro alrededor Tiene que haber una entrada No muy lejos Eh Realmente no quiero hacer esto, eh Nah No se ve casi la entrada, eh Esa de ahí Os llevará directo a una de las bases del Team Star Deberá haber una entrada a la base ahí Eh ¿Ves? Una peazo de muralla ¿Sabes? Eh Grafiteada entera No Pues a lo mejor es esa, eh Puede ser, no sé ¿Viste plano acercándose? ¿Qué? Ah, vale Se para allá Menos mal Me ha cagado, me ha cagado Creo que ya te sigo El Team Star se rige por un código Si alguien busca pelea con uno de los jefes Este está obligado a ofrecérsela Y si el jefe sale escaldado del enfrentamiento No le queda otra que renunciar a su puesto Os aviso Hace un rato me he tomado la libertad De enviar a todas las bases Una declaración de guerra firmada a nombre de BJ ¡Hostia! Se la ha pelado Se la ha pelado Vamos, que hemos mostrado a las claras Nuestra intención de buscar bronca Si crujimos a los jefes Y logramos que te imitan ¿Pasará lo que creo que pasará? Un escuadrón sin jefes Es como un títero sin cuerdas Sin nadie a la cabeza Es cuestión de tiempo Que el Team Star se demorone y desaparezca Pero el problema viene aquí Sus bases no son pequeñas Que digamos Y encima tienen Pokémon patrullando la zona En busca de intrusos Ningún enteador normal y corriente Sería capaz de llegar hasta donde se encuentra la cabecilla Por eso necesito tu ayuda Derrata a los Pokémon que protege al interior Para lograr que la persona mando De la cara Antes de intentar infiltrarte Pocono encargarte primero de quien monte guardia en la entrada ¿Y tú no vas a hacer nada? El Team Star y yo colaboramos en el pasado Como ya he dicho antes Por ese motivo no puedo dejar que me vean Prefiero ser el cerebro en la sombra Nah, este es el Willy, tío El de... Código digo El... Bueno Esta es Willy ¿Y yo? ¿Cómo puedo echaros un cable? No te ofendas Pero no termino de fiarme de ti De momento el cagate es de sanear las bases Y si BJ necesita tu ayuda Prestasla Haces bien no fiendote de un venda cualquiera Volveré a llamar cuando la operación siga su curso Sin ningún traspi Buena suerte Vale, después de toda esta chapa Ya los he oído a por ellos Vegetta ¿Es el director? A mí no me engaña Qué gracioso soy yo Espero que no me vayas diciendo por ahí que soy el director Si alguien te pregunta Mi nombre es Kael No necesitan saber más ¿Es el director? ¿De la academia? Claro, si el director de la academia se llama Kael O Cael O algo así, ¿no? Se llama así Voy uniendo cabos ya Ojo Vale, esta es la base del grupo Pero tenía que ir por el otro lado De verdad, poco a poco Tenía que ir por aquí O sea, he entrado mal Poco a poco Es que me di cuenta de que soy retrasado, eh Pero es que es increíble O sea, no me jodas Si tengo que tirar por otro puto lado Tengo que salir por Por Si seguir para adelante por aquí ya está, ¿sabes? A ver cuando Ojalá me den la montura esta de correr, tío Porque esto es un coñazo, ¿sabes? Porque mira Ahora Venga Muy bien Muy bonita la ciudad A ver, está bonita, eh Poca broma Pero, bro O puedo atravesar Claro, si el desierto es esto Vale, mira Así me ahorro la animación esta De bajar Por el ascensor Y voy directo para acá Vale, perfecto ¿Has combatido mucho? Pues no sé, la verdad No mucho, la verdad Eh, ¿qué puede haber en uno así? Barboats Whiskas ¿No? Cosas de esas Habrá Bueno O nada O nada O puede ser un puto mundo vacío de mierda Que vale Que entiendo que es A ver Te harito agua No sé Mira los raffles Es que bonicos Me lo voy a cargar No, a ver Simplemente para que el guaje este Aprenda cosas Ataca, nene Uno menos Uno menos Qué bicho, ¿no? Hombre, a ver Es tipo roca O sea, tiene que cargarlo Vale, vuélvete de aquí No, vuélvete Cubo de Minecraft Vuelve conmigo Cubo de Minecraft Ya Ya es que No voy a comentar nada Ya Sobre cómo se ve ¿Sabes? Es que Es que es un puto asco El mundo se A ver Se ve vacío y tal Pero que luego a lo mejor Puede tener cosas Pero como Como los FPS Van como man ¿Sabes? El Donphan Me interesa La forma Como conseguirla, tío Pero no tengo ni idea A lo mejor tengo que evolucionarlo No creo, la verdad No sé Vale, aquí hay un terrativo ¿Se va a ir en mi cara? Hacemos una incursión Es tipo siniestro Con Tauros Lo puedo El Tauro no me va a hacer caso Bueno Este tiene patada baja El prolegato este Pues vamos a ello No, el grupo no Aunque no sé Si puedo Hacer incursiones ¿Sabes? En No sé si puedo Hacer incursiones Aunque sea solo ¿Sabes? O sea O sea, perdón En grupo Sin tener el Sin tener el El premium este No sé La verdad Me interesaría saberlo Pero Yo que sé Si hay Si Sabéis Pero yo no tengo niña Sinceramente I have no idea Vale Vamos a Por ello Bueno Por un tipo de lucha Pues vamos un poco cortos Por un tipo de lucha Un slowpoke lucha Un agua psíquico Que luego puede ser lucha Hombre No está mal Perdón Es siniestro Tampoco está mal Vale Este es siniestro Claro Si es siniestro Me viene de vuelta Me viene de bastante A ver que tal Que hace ida de vuelta Un slowpoke siniestro Como lo veis Un slowking siniestro What? Porque no le he quitado nada Y porque está subido Porque está encima ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Porque está encima Se ha buggeado la vida Por cierto Vale La patada baja Le he metido bastante Le he metido bastante Más Pero porque está encima Porque está levitando Mi Mi floragato Está levitando Está así Le falta Le falta hacerle La celebración De 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 Haaland Tío Le falta ponerse así ¿Sabes? Está levitando El cabrón ¿Qué hace? Bájate Bájate de la nube Colega Vale Se ha despertado Le he metido un patadón enorme Tío Puto Puto juego yo en el bug Que mierda Tío Es increíble Es que no tiene sentido Es que Tienen un problema muy gordo Esto no se puede permitir Tío Esto son unos pedazos de bug Qué flipas El siguiente no me lo reservo Ven por culo Nada Verdad Ojalá Si me lo reservo Seguramente será por Porque va bien la cosa Entonces Ojalá De ser bájate Vale Va a tener una pokeball A ver si Espero que con la pokeball Lo va a capturar Un slowpok ¿Sabes? No creo que tenga así Bueno Que puede tener De Tener Tener Repulso Y repulso Buen movimiento Pero de siniestro Impulso umbrío Puede tener Impulso umbrío ¿Verdad? Eh Alarido Alarido es buenísimo Ya ves Alarido es muy bueno Para slowpok Alarido es Bellaco Y no sé que más jueguen Vale Me han mandado muchos caramelos Que se me ha venido muy bien Y a ver que te A ver como sale el slowpok La verdad No No sé O es que no lo he capturado No me he dado cuenta ya He estado hablando de De Me he estado ilusionando Vale Increíblemente lento Y torpetar a 5 segundos Y sentir dolor Si le atacan Joder Que máquina Pokémon ha tontado No No hay más No Ha tontado Y repulso Confusión Bostezo Y gruñido Bueno Baja de ataque especial Su velocidad Una mierda enorme Qué pena Es una mierda enorme Este Pokémon Es una mierda enorme Eh A caja Pero es una mierda O sea No El Pokémon en sí No es una mierda O sea Me quiero referir Como ha salido Vale Vamos a ir ahora Pero es un poco Mola tío O sea Aquí no le gusta Es un Pokémon que duerme Aquí no le gusta dormir Ya está Nada más Eh Bueno Por aquí Vamos a un Nando Tío Esto es la potada Un poco De Del mundo abierto No han retocado Los niveles Ni de coña O sea Han puesto niveles Yo creo que han puesto niveles Tal cual Y Y no No sé No Cómo decirlo No sé decirlo Han puesto los niveles Y tú Tú vas por ahí Por la aventura Y tú te encuentras a uno Y te lo cargas Y ya está O sea Realmente No han adaptado la aventura Para que un boss El primer boss Sea nivel 10 El segundo Boss sea nivel 20 El tercer boss Sea nivel 30 O sea No han adaptado la aventura Para eso Han adaptado la aventura Yo creo Porque Porque Los combates Me están contando Gracias a que tengo esa razón Pero si no Me gustaría bastante Los combates Nos han puesto en plan Este jefe Tiene nivel 10 Este jefe Tiene nivel 30 Este jefe Tiene nivel 20 Este jefe Tiene nivel 40 ¿Sabes? No está adaptado para Digamos que personalizado O a lo mejor sí A lo mejor sí Y me cuesta demasiado Porque soy un noob Pero vamos No creo la verdad No creo Que sea por eso A ver que soy un noob Pero Yo creo que Les han puesto un nivel Y ya va para adelante A ver ¿Se pueden subir a los faros? Mira que hay un meos también ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, loco? ¿Es una motosierra? No, no es una motosierra Es un motor Es un motor ¿Esto es un motor? ¿Es un motor esta cosa? Che ruido Tiene pinta motor Es un motor de... What? Qué guapo esto, ¿no? A ver qué tal el mordizo Bueno, no lo quito bastante Pero lo amedrento Cosa que está muy bien Es un puto motor El colega La cabeza de hierro ¿Es espión? ¿Qué hacemos con eso? Voy a sacar otro Pokémon Voy a sacar al... Claro, es verdad Quité al... Quité al Quagsite Voy a ir a la zona en Yoyer Voy a ir a la zona en Yoyer Pero eso es un motor, ¿eh? Joder, que bueno A ver Voy a tirarle a la zona Me va a reventar Uf, ha aguantado, ¿eh? Es que encima es fuerte, tío El Knuckle Stack este A ver cuánto le quito a la zona Nah, se lo casi carga, tío Es que no tiene sentido Es que no tiene sentido Este... Que... Tienen que en el fraslo Ya está No está No, no, no hay más Allá se demostró Se acaba de demostrar Que casi me cargó un salvaje Con... Con los tics que quita Es increíble O sea, tienen que en el fraslo Y ya que no deje cambiar, ¿sabes? Acero veneno Se dice que surgió Cuando un misterioso Pokémon venenoso Tomó posición de un motor Abandonado de un desguace Claro, es un motor Eh... Vale, ver datos Me interesa, ¿eh? Acero veneno Girobola, golpecabeza Chirrido, cabeza de hierro Teratipo de veneno A ver La primera putada, obviamente A ver, es interesante este Pokémon, ¿eh? No tenía buena naturaleza No recibe daño en las tormentas de arena Ni sufre los efectos causados por polvos o esporas Hostia, que guay A ver, lo primero que se... Que se nota es que... Va a tener por cuatro tierra Por cuatro... Que te haga un terremoto por cuatro Este Pokémon vendría bien con levitación De hecho es... A lo mejor tiene... Levitación No sé Está casi como levitando, ¿sabes? Pero un por cuatro tierra es jodido, ¿eh? Eh, vale Voy a enviarle una caja Aunque me puede venir bien, ¿eh? Porque es acero Y puede envenenar, a lo mejor Vale Tiene una segunda evolución Joder El mío es este Vamos a huir Vamos a huir Porque no nos interesa pelear León mía hasta ahora La verdad A ver que hay aquí ¿Había un Grimers de Alola? Sí Este es de Alola, ¿no? O sea que conviven Grimers normales Y Grimers de Alola Qué guay De todo Toma, bajón de FPS ahí a tope Para que lo goce Las piedras lunales Las piedras las puedo usar De momento no, ¿no? No tengo un Pokémon así Para meterles piedras No creo, ¿no? No creo que sea tan guaje Vale, aquí hay gente Dos fuerzudas Imagino que habrás cruzado el desierto Rostiz Para llegar hasta aquí Igual que yo ¿Habéis algún Pokémon Fuera de la Común? Creo que me convendrá Pedir un taxi volador Para volver a Ciudad Canterer Ostras, aquí hay gente Es bastante peña ¿Y perrayo? Ando hiperrayo Por la puta cara Mi pobre cartera Los ojos me lloran Por culpa de Bias Amarilla No puedo pastizar Que he gastado en la subasta Se ve diminuto Ah, aquí está, chicos El diminuto Eh, mierdón Toma, mierdón Se ve diminuto El diminuto Aquí lo hemos encontrado, chicos El diminuto Se encontró No hemos encontrado el diminuto Ahí está Ya podemos cerrar, eh Ya me puedo ir Vale, voy a saltar de aquí No Voy a saltar de aquí Que puedo, ¿no? Sí Ostras, pues Tampoco se ve tan diminuto, eh En el mercado Por acá Bueno Bueno Cómo se laguea, tío En el aire Aquí había un Vimey y ha desaparecido Diminuto El diminuto Chaval Es que fue historia, eh Lo del diminuto Es historia de De discord, loco Mira, aquí hay un whiskas Qué bonito ¿Puedo entrar a la casa En Coraidon? No Puta leyenda, eh El diminuto Vale Aquí se puede entrar Esto parece más Un edificio GTA Que un edificio del Pokémon Loco ¿Ves esto, tío? Esto parece que es de GTA, tío Deliver Chaleco, asalto Defensa especial Que no lleva Pero le impide usar movimientos Movimientos, ¿no? Bueno Vamos a leerlo Ya que Pero sí Parecía eso Un puto No sé Parecía del GTA Eso Esa cosa Eh ¿Qué iba a mirar yo, tío? No me acuerdo ¿Qué iba a mirar? ¿Qué va 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 a mirar? Era un objeto de conmate, ¿no? ¿Aquí puede estar? Sí Chaleco, asalto Movimientos de estado Bueno, vale Está bien Si no lleva movimientos de estado Obviamente está bien No me lo puedo curar No Vale, aquí está el tío Vamos a darle a la cartera Rayos y centellas No me lo puedo creer No me digas Que me he dejado la cartera La cartera, leer La cartera, creo Así como voy a empujar Ay, qué desgracia Al final me voy a quedar Sin mi preciado ingrediente Tranquiliza ese patrón Tranquiliza ese patrón Ahora mismo voy corriendo a buscarla Y de repente llego yo El partido popular en su frente ¿Ah, sí? Espérate, no me he fijado ¿Qué quieres? El patrón ahora mismo está con pocas promas No hay cordias O te doy una buena elección Como aprendiz Aventajado que soy O me está diciendo que ¿Acaso lo tuyo es tan importante Que tengo que dejarlo todo? Tú lo has dicho Descaro no te faltará Eso está claro Te bajaré los humos Y de paso me llevaré Una buena calderilla Ah, que me va a meter Me va a meter de hostia Mira, Sheldr Lucas Este te gusta a ti Este te gusta a ti, ¿sabes? Como si fuese yo su padre Joder, macho Qué raro me sentío Vale, Wizzle Y el Florigatito Reventado, tío Me cago en la puta Vale, vale, con doble patada Rapidez Me niego a llevarlo a meteoros Ya te lo digo yo Vale, la doble patada Está bien, me hace caso Con otra doble patada Ya imagino que lo podré matar Meteoros Vaya Es que soy un puto retrasado de mierda Es que es verdad Sheldr Digo, me niego a decirle meteoros Digo, rapidez Me niego a decirle meteoros Un segundo después El pana Meteoros Venga, Tauros Ataca, hijo Vale Boom Vale No tiene más, ¿no? Espero Oh, sí tiene más Sebelita El Flatshell Vale, genial Girafari Doble golpe Perfecto Lo que pasa es que Girafari No sé si luego es físico O qué cojones es Buena baza Vale, pisotón Doble golpe 75 y 35 70 Y pisotón es 65 Pero puede hacer de retroceder Voy a cambiar Lo que voy a sacar a la boca Probablemente me arrepienta Pero bueno Clownshare Quiero cambiar De poco más Sí Lo voy a sacar a ¿Quién le sacó contra Clownshare? Lo voy a sacar a Girafari Fácil Lo que pasa es que Girafari Tampoco me hace caso Pero bueno Le puedo hacer algo Vamos a ver qué hace Nuestro colega Girafari Que lo llevo por la evolución Tampoco te creas ¿Este es lucha también? ¿O es agua solo? No quiero decir Obviamente Afil agarra Ya verás Ya verás No, no Hostia Nada, reventar No, Coyet Venga, sigo rayo A ver cuánto le quita Nada, tampoco le quita mucho A ver el doble golpe Vamos a probar el doble golpe Otro Coyet No me quita mucho Te he dado la espalda Putas medallas de mierda Tiene que quitar eso, tío Ya que no hay No sé Ah, que se va a dormir No he visto cosa más giga chat En mi vida, eh Se ha despertado Doble golpe Ay, no quiero decir Nada, nada Voy a dejar que demora Venga Que voy a dejar morirme Voy a sacarle Ya sé lo que tengo que hacer Ya sé lo que tengo que hacer Ah, bueno Es que claro Tiene mitad de vida No sé Si le saco el día Me lo va a fundir Si le meto el teratipo No, vale Pues con el teratipo Vamos a probar el teratipo ahora A ver, creo que tiene bastante mal nivel, ¿no? Tiene que tenerlo Tiene que tenerlo por cojones 28 Nada, no pasa nada Teratipo Y... 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 Ehm... Espera un momento Quiero asegurarme una cosa Vale, no sé de qué tipo es Pero esto creo que es o lucha o agua Pero claro, no lo sé A mí me suena... O sea, la evolución sé que es agua-lucha Pero este no sé si... Este creo que será solo agua No sé Vamos a probar el teratipo de... De hada Es que no quiero mirarlo A ver si anulamos el... El fuego ¿No? Lo anulamos Porque ahora solo soy... Solo... Ahora soy solo tipo... Creo Creo que va así Vamos a ver No sé La verdad Aquager No me quita mucho Cuelpecabeza Bueno, me quita... Pero otro Aquager me va a matar Pero bueno Por lo menos lo probamos Yo que sé Esto con el Florigato Me lo hubiese... Me hubiese partido este combate En dos segundos, eh En verdad Pero como soy hipo ya Pues no he curado Vale, vamos a ir con este tío El Tatsugiri este Que me ha sorprendido una barbaridad O sea, mira lo pequeño que es Y dices, bueno esto Ah, y se buguea y todo O sea, que flipas Pero luego el tío mete unas hostias No quiero bebecer Joder ¿Se ha pegado a él solo? Una cosa Que no quita bebecer otra cosa Que ese de hostias ¿Por qué se buguea, tío? El puto suelo Le va a costar bajármelo Eso sí Puso dragón Hostia ¿Ves? Si mete buenos hostiones Este es el típico Este es como... Como asicharizar, ¿sabes? Pues yo tengo un Tatsugiri El Tatsugiri se ha perdido Vale, perfecto Lo siento, patrón Lo siento, patrón ¿Qué pasa? Que son mafiosos A ver si tiene el pepe en la cabeza A ver si... Menuda fuerza Al final he quedado como un vulgar Vendehumo Y sin dinero Pobre de mí Por mis barbos ¿Se puede saber que se cuece por aquí? Hostia, es verdad Tiene las cejas ahí Tiene las cejas Dodonfuku Verá, resulta que este mucoso Este es Rajoy ¿No? No ¿Del Pepe Calvo? Oye, pues A ver, yo sé que estaba Romualcaba Pero Romualcaba era el PSOE No, no me viene ninguno a la cabeza, ¿eh? Ninguno del Pepe Calvo ¿Cómo? ¿Un cliente interesado en este pobre sin cartera? ¿Qué se te ofrece, muchacho? Le traigo la cartera Vale, se lo entrego ¡Cachis la mar! ¡Sin mi cartera! ¿Cómo dices? ¿Que la recepcionista te ha enviado a entregármela? ¡Fua! Esa moza me ha salvado la vida Gracias a los dos Ah, yo no O sea ¿Te ha salvado la vida? La que ha dicho Ve a por la cartera No, el que te la ha traído Vale Por culo, hijo de puta Por cierto Perdona el besugo de mi aprendiz Por su falta de modales Hemos venido a la famosísima subasta de polo marinada Porque sabemos que tiene un artículo Que queremos sí o sí Estamos los dos lo más de nerviosos Atención, señoras y señores Estamos a punto de presentar el último lote del día Me lo quitan de las manos Luis de Guindo solo Pero con la morbita y tal Tiene más Rajoy vibes Sí O sea, tiene Rajoy vibes Lo que pasa es que este está un poquito más Un poquito gordo, eh O sea, Rajoy no estaba tan gordo Y aquí el plato fuerte de hoy La legendaria es Algas de Joén ¿Algas de Joén? Uh, esa la quiero yo Por mis barbos Qué elasticidad No me hace falta ni tocarlas para saber que le vamos a... Mira la persona Mira el tío No, esto no puede pasar Esto no puede ser, tío Esto es una cosa que esté bien Mira cómo se mueve Se mueven a trompicones Estás en un primer plano casi No puede moverte a trompicones Es que no puede ser Muy bien, muy bien el brillito Las algas que tampoco están maravillosamente hechas Pero mira cómo se mueve Qué maravilla, tío Ridículo Es que esto es ridículo Es que esto es ridículo Esto ya... Vamos Es increíble Y qué lustros Le fijan tanta luz Que te quedas medio cegado al mirarlas Y qué me dice de su dolor a mar No deja lugar a dudas De su tremenda... Es que... Es que estoy leyendo Es que no puedo... Es que no puedo no fijarme Es que... Es que es una vergüenza, tío Y no sé si se verá bien Pero es que... Se nota muchísimo el corte de la chaqueta, tío Con la camiseta Se nota muchísimo la... Que es una puta línea ahí Es que no sé Está muy mal Las quiero Tienen que ser mías Atiende Aprobar el examen de mi gimnasio Requiere buen gusto y paladar refinado La ocasión la pinta en calva Quiero que me consigas esas algas en la subasta Es muy sencillo Se trata de competir contra otros clientes Para la compra de un artículo Cada uno va ofreciendo sumas En función de su presupuesto Y al final Quien haya ofertado la cantidad mayor Se lleva el esprigatito al agua Aquí tienen los cuartos Aquí tienen los cuartos ¿Sabes? Es literalmente tu padre Toma Unos cuartos Y compre unas chuches En el kiosco ¡Mira, mira, mira! ¡Si sigue igual! ¡Si sigue igual! Es lo único que está animado En esta Aparte de las sombras Que las sombras se ven fatal Las sombras se están moviendo fatal No sé si la estáis viendo A la derecha Y bueno En estos personajes Lo único que está animado Que está en movimiento Somos los tres personajes La del fondo Que es del fondo Y este tío En todo centro Y va a trompicones Te lo juro No tiene sentido esto, eh Esto sí que me está haciendo Fasar Pero es una barbaridad He pagado 60 pagos Para esto Bueno Mucha gente Hemos pagado 60 pagos Para esto Algunos menos Es verdad Pero es que no tiene Es que tío Es que es una vergüenza esto Si estoy al lado Vale Empiezan a empujar Tal 15.000 La hostia Pues bueno Vamos a por 30.000 40.000 ¿Estaba haciendo una puja? A ver Realmente no No me lo puedo creer 45.000 Nah 45.000 Dólares 45.000 Pocket Dólares Rayos y centollas Que agallas Que sangre fría Con lo joven que eres He dejado en evidencia Todos los presentes Muchas gracias Por haberme procurado Las algas Muchacho Que hagas tan magníficas Si no hubiera podido Comprarlas Me hubiera subido Por las paredes Lo que haya sobrado Del presupuesto Te lo puedes quedar Como premio O sea Si quieres Para apujar Si ves algún artículo Que te guste Ahora supongo Que toca poner Rumbo al gimnasio Lo dispondré todo Para servirte Un combate De los que quitan El hipo Es que no sé Tiene una cara muy ¿Cómo es el periodista Este? Buah Tío ¿Sabes a qué me suena? Es que A ver No me suena Pero me ha recordado Un poco Pero simplemente Por lo que formo En la cabeza Y porque Porque está cal Tío mira eso Es que Vale Da igual Es que voy a vociferar Si sigo así Limonada Pilar solares A ver Piedra solar Para evolucionar Para evolucionar El dedo Necesito una piedra solar No sé Bueno voy a apujar Me va a pelar ¿Tú te acuerdas El periodista este Que murió hace poco Lucas Es para ti Porque yo sé Que puede ser Que te acuerdes Hoy un periodista Calvo Bizco Con gafas Muy Gordo Murió hace poco Y salía En un libro De lengua De hace Del colegio A lo mejor te acuerdas Me suena Fernando Sabater ¿Puede ser? Espérate Voy a buscarlo Fernando Sabater Estuve pensando en ese ¿También? Filósofo Si es este Bueno A ver La forma de la cara Me ha 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 A ver Tampoco se parece Mucho He puesto He puesto Fernando Sabater Se llamaba Madre mía Me ha 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 No sé Como me ha Me ha Me ha Me ha Me ha 3.000 euros Por una 3.500 Si no hay Más Por una Piedra Solar 5.000 Para ti No sé No sé Por qué A lo mejor Si es de esa Si es de esa Zona Puede ser Puede ser Que estoy Pirao Era un filósofo No sé Claro Al ser filósofo A lo mejor Le quepa mejor Un tipo psíquico O algo de eso No un Si a los dos No se ha recordado El mismo tío Será porque una Y te se da Sí a ver La forma La cara Sobre todo Se le da Bastante Pueblo Marinada ¿Cuál puede ser Esta? Es que como no está Vale ¿Dónde está La meseta central Fosa de paldea Meseta Vale Esto tiene que ser Sí Esto es Galicia ¿No? Sí Galicia Galicia sería esto Esto sería Portugal No Pues si es Portugal Bueno Claro Pero Él no es de aquí Él es de Él es de Me abre su mapa Colega Vale ¿Dónde estoy yo ahora? Ahora sí que me he perdido Claro Pasar el desierto Ah Esto es Sí Sería Estremadura O algo de eso ¿No? No sé dónde es A ver Voy a buscarlo otra vez Él es de San Sebastián De los Reyes País Vasco Bueno Está por arriba Pero bueno Tampoco está por No, no mucho La verdad Bueno, no sé Vale A ver ¿Dónde tenemos que ir ahora? Tenemos que ir ahora Otra vez aquí Venga Marcar destino Y tenemos que ir a curarnos Pero si malo un poco Ese sería más o menos Extremadura ¿No? No sé qué puede ser Rajoy era de Extremadura Así de No sé La verdad No tengo ni idea Yo no me acuerdo ¿Cuál era Rajoy? Se le echa de menos En la política ¿Están custodiándolo? No son ni No sé Muy bellacos Esos pibes Esos pibes Vamos a curarnos Claro, es que el filósofo Realmente Fue Féibor Ha sido Ha sido Importante ¿No? Fernando Sabater Digo Bueno Importante Bastante reconocido Ha sido En plan Yo me suena De verlo En los libros De vez en cuando En la tele De muchos sitios Vale Vale Vamos con el flor a gato este A ver qué tal Para acá vamos Venga Voy a ver un momento Cómo va la vaina esta Voy a ver la copa del rey Niño Vale Pues nada Vamos a ir Para A ver qué nos ofrece El Desierto Lleno de incertidumbres Y Sobre todo de Pokémon Como podemos estar viendo No hay neve De repente te salen Te aparecen Por la caputa Que es carísima Eso tiene pinta de Ditto ¿Un Don't Fan así solo? Lo compro Bueno No sé Uli Cómo enrolla Ole, 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 ole Vale Ese flamenco Es verdad Ese flamenco Lo tenemos también Ojo, eh Tenemos que ir aquí Un tío en medio del desierto Que nos pide un combate Por la puta gana Vale A lo mejor Para entrenar al gatito No lo acepto Este combate Simplemente para entrenar Para el inicial A ver qué tal Que el inicial también Nos puede servir luego Para la pelea Es el neutro O sea que Celos Celos se va Me va a reventar No creo No creo, ¿no? No me creíste tan guaje Pues aguantar un Bomba al Germen No es moco de pavo, eh Aguantar un puto Bomba al Germen Bueno, si es que celos Es celos O sea, puede aguantar un Bomba al Germen Muy fácil Los celos están rotísimos Luego ya los gastron Flipas Gastron es Gastron hasta hace poco Se estaba usando Bueno, hasta hace poco Hasta hace Que ha entrado ahora El meta Y no se sabe muy bien la cosa Si va hiper Link Pues vamos a cambiar, ¿no? Pero sí Se ha estado usando gastron En el competitivo, tío Es que es increíble O sea Realmente para usar gastron Usa su Amper, ¿no? Pero no Es que gastron también tiene sus cosas Vale, a se va hiper Le vamos a meter a Salazón Porque O sea, Nacklestack Nacklestack este Pero Salazón no va a ir A lo mejor con disparo Lo bueno es que Me Buah, ¿qué ves? Verás El purificador no puede Lo bueno es que Me sube la defensa especial Entonces si me tira algo así Veneno Venenoso Muy venenoso De que dices Madreña, que venenoso eres, ¿no? Que es nómada que eres Vale, voy a ir con Salazón Por si acaso Echorido Bueno No deja de pensar Bueno, vamos con Salazón Vamos a ir Salazón En Diogos ya Y yo con un disparo Lodo Y con la Tormenta Arena Vale, me va a quitar Tormenta Arena Salazón Le va a quitar todo Tormenta Arena Salazón Bueno, aquí hemos podido ver Viene el contraste de Salazón Y Tormenta Arena Lo que han quitado cada uno Es increíble Bueno, con mi veneno no va a hacer mucho Y para el lodo Vale Pues ya está muerto Bueno, Tormenta Arena Y con Y con el Salazón Vale Tormenta Arena Y ahora el Salazón Va a acabar por matarlo Facilísimo Vale A ver que saca ahora Knuckle Stack Otro Knuckle Stack Ojo, eh Se puede complicar Se nos complica Va, no quiero que se nos complique mucho, eh Simplemente un Dos bombas germens A no ser que Claro Voy a Voy a sufrir el Salazón En contra Voy a sufrir bastante Salazón En contra Vale, voy a ir con Boba Germen Y el Stab El Stab Está bien ¿No? Pulimento Ojo, eh Se la pela Se la pela Totalmente Y ahora Si soy más rápido, eh Se tiro un pulimento Y soy más rápido Joder Qué pereza, eh Qué mierda, tío Que te tires un pulimento Y Es como si te tires una jerida, ¿sabes? Y el otro más rápido Ya está, ¿no? Me lo he pasado genial Sí, yo también, vamos Padreándote Vale, tenemos que ir aquí ya, ¿no? O O me estoy erdiando totalmente De mi De mi Destino No, no, no Voy bien, vale, vale ¿Cuántos vale hacer el amor? Nanananananana Vale, trozo estrella Vamos a ir a venderlo Ahora después Bumba Bumba Pues creo que van a derrumbar Ah, la tienda Vale, bueno Pues quería ir al centro Pokémon Pero bueno Ya que estamos aquí Vamos a comprar Nuestras superposiones Esto es Pokéball Superball Sanabol Vale, pues Pokéball Superball, perdón Y ahora Vamos a Vender cosas Tengo muchísimas cosas Para vender Tenía Aparte de los trozos estrella Y toda esa mierda Ah, bueno Ah, bueno Aquí no Claro A ver Que tengo Por aquí Bueno, aquí Tengo la arena fina Ah, no La arena fina no ¿Dónde está ¿Dónde está la cosa Que tengo que vender, tío? No sé No sé dónde pueden estar No sé dónde pueden estar Homos Las Los pueblos estrellas Aquí, vale Los tesoros O eso raro Pluma bella ¿La pluma bella Se podía usar para algo? No me acuerdo Lo voy a Lo voy a tener aquí de momento Vale, los trozos estrella Son 100.000 pavos No está mal Pueblos estelarios Los vendo también Ah, la pluma bella Creo que era para Era para decorarlas En 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 cuarta gen Creo que la pluma bella Era para Para usarla En las cosas Estas Que te dan El A la hora de sacar Las bolas Tirabas La 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 Esta Y te salían cositas Creo que una Podía ser la pluma O no sé si era para Los concursos No sé La verdad No me acuerdo Que yo recuerde No Ya Creo que Creo que antes Sí Pero ahora ya Creo que no sé Sirve para nada Voy a buscarlo Así un momento Mientras La pantalla de carga Está tardada Dos, tres años La verdad es que Lo puedo hacer muy fácil Lo estoy buscando Vale No No tiene ninguna utilidad No tiene ninguna utilidad O sea Bueno Claro El lore se supone que es Que hay varias plumas ¿No? Y estas pues son Una de ellas Y que lore tiene Que haya Haya distintas plumas Y sean inútiles De hecho lo metieron En la quinta generación Esto ¿Sabes? O sea No No sé Que me rayo Vamos No hay mucho más Pero que ¿Eso por qué? ¿Por los unicornios esos? A lo mejor Son plumas De unicornio Y Como hay No sé No sé cuántos tipos hay Pues hay que A lo mejor Una por cada tipo No sé No tengo ni idea Es algo por decir Es un poco Bobariconería Lo que acabo de decir Porque no me acuerdo bien O sea que Fuku Es el mejor La utilidad es para venderla Sí, sí Desde luego No hay quien la pruebe Macho Tío El examen de gineas De Fuku Es ultra difícil Bueno Pues bueno Castear ítems Y cosas así A lo mejor sí A lo mejor Se pueden craftear ítems Has podido Devolverle la cartera A Fuku Muchas gracias Ahora procedamos De forma poca Ortodoxa Donde las haya A dar a la aprobación Por lo que has probado Otro examen de gimnasio Sí Un enchufillo ¿Quieres enfrentarte Al líder de gimnasio? Eh Hombre Para eso he venido ¿No? Permítete me acompañarme A acompañarte a la arena de combate Vamos para allá Vamos a por la segunda medalla A ver Literalmente Me da igual un poco Esta medalla Simplemente la quiero Para que me aderezcan Los Pokémon Y ya está Y ya volver Volver a Al tío ese macho Cuando quiera cargar Que yo no tengo Pisa Vamos Está todo Animando Anímalo Que nada A ver Si es verdad Que se le da como más Fuku Fuku Ven a jugar conmigo Porfa Vale Lleva ahí Un mantel Con 37 bolsillos Chaval ¿Cuántos bolsillos quieres? El Fuku este Si Y tiene aquí 20.000 bolsillos Me haría un favor Si probar el nuevo menú De mi restaurante Lo siento mucho chicos Pero el deber Me llaman en el gimnasio Y un servicio Nunca puede salir tarde Así que ser razonables Y dejadme ir No sé Es que tiene una cara Muy ahuevada Tío Vale Pero si Me da un poco Rajoy Vibes Pero el cuerpo no ¿Sabes? El cuerpo lo justo Pero El aura que desprende Me da un poco Rajoy Vibes Mil gracias por tu ayuda En Pueblo Marinada Me da que ahora Podré elaborar Unos plotos de algas Como nadie ha probado jamás Pero no creas que eso Ahora que te lo ponga fácil En combate Toma Digo joder Me va a enseñar el culo Y claro Como es así Como es Muy azul Digamos Tiene mucho el color azul Al mercado se va a pujar Y a comprar Y al gimnasio se viene a luchar Y a mejorar Ahí está Así me gusta Venga Vamos a Marchando un menú completo De Pokémon de tipo agua Que aproveche A ver A ver que tipo de agua me saca Espero que no me saque Al bicharraco ese Que A ver Hay tormenta arena La verdad es que Agua en medio de la arena Algún whisker me tenía que sacar Beluza Este Este me ha salido antes Este es veneno Está muy chulo por cierto El beluza de este Rompemold Rompemold Es un encima Tío que guay Ida y vuelta Super eficaz Bomba y germen Bomba germen Super eficaz Y mordisco Super eficaz Agua bicho No aguabicha No puede ser Lo puedo mirar En plan ¿Qué tipo es? De aquí Agua psíquico Agus psíquico Agus psíquico Agus psíquico Agus psíquico Hidro psíquico Hidro psíquico es Hostia que bueno Agus psíquico Puto Agus Es psíquico Vale vamos a ir Como más germen Vamos a ir con el Terrativo Vale pues Agus psíquico Y agua No creo que tenga Un rayo ¿Te imaginas que tenga Agua psíquico ¿Quién es? Slowpoke también O sea Sí es Slowpoke Slowbro Slowking Pero también No hay No hay más Agua psíquico Sí sí Seguro que hay Pero no me acuerdo Coño No Iba a decir Iba a decir Lugia Starmy Sí Starmy Hostia picoteo Una polla que tiene picoteo Loco Llea atormenta arena La atormenta arena La verdad es que no le quita mucho Yo esperaba quitarle más Starmy Starmy También Sí Pienso Da igual La atormenta arena Me va a reventar Bastante Eso es de verdad Bugtrio Vamos a sacar Al lackestack Este No me he dado cuenta No me he dado cuenta De que hay atormenta arena Y eso me favorece Una barbaridad Con el lackestack Me favorece bastante Este tío Ahora Va a ser imposible Bajarlo Vale Bugtrio Es la evolución Esta de Buah Chaval Buah Chaval Bugtrio Este Hidropulso No me va No me va a quitar mucho Puede aguantar dos Muy fácil Salazón A ver cuánto le quita Ne Lo voy a Lo voy a fundir Con salazones Vale La tormenta de arena La afecta Bugtrio O sea que es agua Y algo Mira cuánto le quita Mira cuánto le he quitado Con el salazón Tío Y no es eficaz No es eficaz Es increíble Con el salazón No tiene nada de sentido Vamos a ir con disparo lodo Simplemente para bajar la velocidad Hidropulso Vale Disparo lodo Mira cuánto le va a quedar El salazón Rob Mira 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 Lo puedo matar Con el salazón Y tormenta arena Sin sentido Sin sentido Vamos Ninguno Ya te lo digo yo Ninguno Sube el nivel Lid Leo Derribo Se lo voy a poner Porque es buen movimiento Pero vamos Que tampoco Tampoco me Tampoco me apasiona mucho La verdad 90 tenía Bueno sí Pero derribo Tiene 90 85 Tenía derribo Cravo Binable Salazón el campeón Salazón Es una maravilla Es una maravilla Voy a dejármelo A ver A ver Que el Crao Minable Este 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 no era Un ultra Ah mira Este Eras tú Lucas Este Vale Esta es el fuego O sea Que fuego Que coño Digo Este Era Lucha hielo Le clavo Un salazón Y me la pela Me la va a pelar Me la va a pelar A lo mejor Seguramente sea más rápido Que yo Ah lo va a tener A cristalizar En agua Puede ser Lo va a tener A cristalizar Agua Y me lo voy a cargar Porque le voy a meter Un salazón No creo No creo que sea Tangoaje de que yo Haga eso Realmente No creo que tenga Prío Ahora mismo Claro Claro A lo mejor tiene Aquaget o alguna Mierda de esas Y me mata de una Martillazo Martillazo Lul No me lo esperaba Un martillazo Vale Pues visto que es Un tipo agua Ahora Se me olvida Lo del terotipo Se me olvida Vale La tormenta renal Le va a joder bastante Y el musicote este Bueno Yo como no No lo puedo escuchar Pero si La banda sonora Yo me la voy a poner luego Porque Tío Porque se bogea A este colega En verdad Tiene flow El tío Pero Se bogea mucho Vamos a ver Tachukiri que tal Toma Puso dragón Me ha hecho caso La que hostión A ver Que él saca 22 niveles Y tal Pero Joder Se ha metido bien Puso dragón La puta madre Y porque me ha hecho caso Si no Que están ganando el público Y coreando Ya, ya, ya Eso sí que lo Eso sí que lo he visto En otros vídeos, claro Menudo ímpetu Mozalbete Has hecho que me vaya a pique 5400 Bueno De puta madre Una derrota bien fresca Como las capturas Recién llegadas A la lonja Por la mañana Ante ti Me siento Con mágica Observando Un pillote Desde su charca Al final He sido yo Quien ha caído En tu red Eres tú Un pez gordo Ya lo sabía yo Has combatido Pacientemente Y recogido Sedal Cuando debías Hasta pescar La victoria Y ahora Que la cámara Inmortaliza El momento En que ganaste Tu medalla De gimnasio Con una composición Que me rondaba La cabeza Desde hacía tiempo Ostia Está guapa Esta foto Tiene flow Bellaco Ahora que ya tienes Dos medallas De gimnasio Te resultará más fe De otra Pokémon Hasta nivel 30 Estoy seguro Que sabrás sacar Por lo hecho De este movimiento Invita la casa Agua fría A ver Taca el objetivo Ah vale Este es el El escaldar El escaldar Básicamente Este es el escaldar El escaldar Modificado Me macho toda La vela Que debo ir Al restaurante A prepararlo todo Si es ese Hazme una visita Y vence en cuando Bueno si Déjame ir en paz Déjame ir Este es el escaldar Modificado El agua fría Baja el ataque Es de tipo agua Siempre baja el ataque Pero no quema Tu debes de ser Ese tal BJ Que está dando Tanto que hablar Y este tío Ahora que Esa ha habido Ponencia De la llegada En la bocademia Del nuevo rostro prometedor Oh pero ¿Dónde están Mis modelas Ni siquiera me han presentado Gesperio Soy miembro Del alto mando De la liga Pokémon Y también imparto La asignatura de arte En la academia Permíteme que tengo Una pregunta ¿Qué tiempo es Reunir las medallas De ginachio El que ha cerrado Como el campeón? Nada Asagradezco que me ha respondido En realidad No existe una única Respuesta correcta Como bien Reza el dicho Todos los caminos Llevan a Alfonso De Paldea Un poco cambiada Roma Swain Tiene pinta Tiene un poco Ese flow Este tiene flow El Swain Por la capita Y tal Un poquito Lo que pasa es que Los colores Tampoco acompañan mucho Verde Bueno El antiguo Era verde ¿No? Tiene un Bueno El fondo Si me acuerdo Que era Del placer Y tal Era un poco verde Pero los colores Los de la camisa Si Pero Buah No se Sabes Tu amiga Mencía Es la campeona Más joven De la historia De toda La región Quien sabe Tal vez tu también Avergues El mismo potencial Y se pira Y se va Tete Seguir la estela De los campeones Implica enfrentarse Tan temprano A un servidor Te aconsejo Que entrenes Con seriedad Desde este momento Si no quieres tener Que lamentar Tu derrota Más adelante Y por supuesto Espero poder verte En mi clase de arte Parte de clase de arte No se si Zane era muy de eso Creo que no Pero bueno Pobre Saidak Que pasa con Saidak El pobre Saidak Siempre sufre de dolor De cabeza Supongo que todos Tenemos algo Que nos hace sufrir Aunque no Se nota A la simple vista Coño Que filosófico Así de De repente La verdad Bro Yo solo quería La medalla De gimnasio Vale Recapitulation Obtenation Me hacen clase Clase de lingüística Disponible Ah esto lo he visto Que hay que ir De vez en cuando También al sitio ese Recapitulando Me hacen caso Hasta nivel 30 O sea Tauros y Y Girafari Me van a hacer caso Tachukiri no Pero bueno Ahí estamos Aquí no puedo montar En Coraidon Pula puta Vale Quiero comprar Bueno Montalla de carga De 3 años Perfecto Ah vale Evolución Lidleal Evolución Nivel 35 Vale Lo que quiero hacer Es curarme Los pokémons Pero Voy a ir antes No Pokédex No No Trás Vale Ahora para ir Hacia donde yo quiero ir Que es Aquí Tengo que salir por aquí Y Pasamos otra vez al desierto Cueva Columnata Vale Hay otro Aterotipo de hada Vale Vamos a pegar Esto como destino Perfecto Este Este delfín Que bonito Que bonito Este delfín Ojalá tenerlo A lo mejor Luego La carpa esa ¿Y estos quiénes son? Son barrascudas Barreuscuda Creo que se llama Vale Porque no puede ¿Subes o O esquemita? Vamos a ver Eh ¿Qué pasa tío? ¿Por qué no subes? ¿Por qué no subes? Sí que sé Si puedes subir por aquí No sé Ha pasado una cosa muy rara Aquí Hay que tener cuidado Con estas cosas ¿Te has quedado atrapado? Sí que va Que va Refuerzo Joder vaya Mierda tío Eh Que va Difícil que es atrapado Eh Bueno No es tan difícil No es tan difícil Vale A ver que hay aquí En la tienda esta De deliver Delibazar Pues ahora saca Dime ¿Qué estás buscando? Objetos de combate Ah vale Que aquí puedo comprar cosas Eh Comido dragón Flecha venenosa Potencia los del tipo veneno Piedra dura Potencia los movimientos de tipo roca El imán de eléctrico Vale Restos ¿Tengo por un restos? Tengo por un restos Eh Vale Eh Fundas para Smart Rotom Ah espérate Aquí puedo conjear las ¿No? Las que tenía yo No No puedo Joder Quiero las de Vale Da igual Da igual Da igual Da igual Da igual Da igual Pokeballs A ver que pokeballs Vienen aquí Zababol Mayabol Bueno Vaya mierda Eh Objetos varios A ver Ah mira Aquí vienen las cosas recias Vale Y piedra eterna Cascabel alivio Cascabel alivio ¿Tiene algún Algún uso En En la crianza? ¿Y Cascabel alivio? Voy a buscar Pero no creo ¿No? Voy a buscarlo Vale Es simplemente Que sube la amistad ¿No? No sé Es un objeto evolutivo Entre comillas Que pues Para los que suben Por amistad Pues ahí lo tienes Vale Pues eso es todo No lo sabía Lo de la campana alivio Joder Igual Tantra Por favor La cámara Puede parar ya Vale Vale Joder macho De verdad Estoy devolviendo todo Es increíble Algún día me voy a atragantar Me atraganto en streaming ¿Soy retrasado? La respuesta sí Joder Tengo que bajar Mira que intento No comerme las cinemáticas Estas de mierda De bajar De los ascensores Pero me las como siempre Venga vamos Vale Más varias escudas Espero no quedarme Atrapado aquí La verdad Pociones No sé por qué He podido planear ahí La verdad He combatido mucho Pues la verdad es que no No he cometido una mierda Guaje Vale Sigan Cada vez más fuerte Vale Vamos a ir para adelante A lo mejor A Lid Leo Me lo voy a cambiar La verdad Me voy a cambiar A Lid Leo Porque aunque tenga Un teratipo No sé No me convence Vamos a ver ¿Qué nos podemos poner? Que vaya bien Contra un Veneno No perdón Veneno no Agua Dragón Este es Hada Puede ir bien Pero este solo lo quiero Para intercambiar Este Este no sé ¿Qué es? Es un mierda Este tío Este tío Con alarido Puede joder Este tío Con alarido Puede joderle Puede joderle La teca especial Y tal Muy especial Porque bueno Tenía de todo Tenía hidropulso Atacaba con todo Este también Este también puede joderle Bastante Porque Porque es Creo que me voy a sacar Este A ver que tal Por Lid Leo Que y Porque tiene buena pinta También es Es así Es que Es que Es literalmente un motor No No tiene mucho más Es un motor Y es fantasma Veneno No Es Veneno Siniestro Era Si Veneno Siniestro No Veneno A cero Es buen Typing Pero claro Bueno No buen Typing Tiene un por 4 Tiene un por 4 De De tierra Que eso es muy jodido La verdad Eso es Eso es un terremoto Un terremoto Y te mueres No No hay mucho más Pero bueno Este Esto que es Ese guaje Que es Hay un cofre aquí A ver Esto Esto es un merdón Esto es un merdón Es un merdón Es un merdón Vale Vamos a ir Como ordisco Es súper eficaz Lo sabía Cobardía La velocidad Ha aumentado A ver Impresionar Vamos a capturar Un merdón Gente Let's go Con una ultra A lo mejor No debería haber La zona ultra Bueno No pasa nada Quiero ver Como es Porque Se ve que tiene Un taipin De la hostia En plan Fantasma Cero Ese sí que es Buen taipin A ver Bueno Tampoco buen taipin Vale Este es fantasma Normal Y mi goal El cofre El cofre en el que nació Data de hace 1500 años Aproximamente Absorbe la energía vital De los granujas Que intentan hacerse Con su tesoro Eh vale Voy a ver los datos A ver que tal Las stats Y toda esa mierda Sin velocidad Impresionar Placaje Bueno Bastante especial Bastante defensa Bueno Cobardía Siniestro Bicho Fantasma O intimidación Aumenta la velocidad Bueno Eh no se A simple vista Tampoco Tampoco he visto Gran cosa La verdad Es el último Bueno Lo acabo de ir aquí Me está enrollando Y le voy a tener Que meter un bocado Meter un bocado Se lo ha cargado Vale Se lo ha cargado A lo mejor se lo ha cargado Porque es un crítico Pero vamos Un bomba lodo Y al coligato Esto me lo fusila Vale Eh Aquí Fanfish Tal Donde Donde he visto Al otro Donde he visto Al que me gusta A mi Osea Que me gusta A mi lindo Eso que es Osea Cheque Unos bronzor Vamos a capturar Su Super evolución Mejor Púas Vale Tenemos Púas Tenemos El 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 otro Lo prende Trampa roca Voy a tener Un bomba germen A ver cuanto lo quita Si es que no lo mata No es muy eficaz Te quita bastante Antojo Vale Va a tener Va a tener Otra ball Creo que lo capturo Ya Tinka Tink No se No se Que será La verdad Tink Ese nombre No dice mucho Solo se ve que es rosita Y ya No No dice mucho La verdad Uy Vuelve Vuelve a Vale Flaborigato a 27 Eso me va bastante bien Hada a 0 Agita su martillo Forjado a mano Para ahuyentar A posibles amenazas Pero el Pokémon Que se alimentara Más en metal Suelo robárselo Vamos a ver Muy titular Para venirse Garra metal Antojo golpe roca Beso de hernaje Más velocidad Baja de defensa Como le gusta hacer cosas De una manera No le afecta la confusión Y sufre Intimidación Ojo Este es interesante Este es antidragón Es total Lo que pasa es que es a 0 Bueno tiene neutro el agua Pero Al equipo Al equipo Porque este Y claro ¿Por qué me lo cambio? Y la farina Me va a servir mucho Va a cambiar por este Vale Tiene una evolución Que se me imagino Que será la otra Pero bueno Así me lo registro Mejor Vale Vale Me raya una barbaridad ¡Eh! ¡No! 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 Me cago en su puta madre Tío Nivel 24 Vamos a huir Me da igual Déjame Déjame mirar el mapa Cabrón Déjame en paz ya Coño Vale Vamos a ver si Podemos ya llegar Al pudo dragón Es que estoy aquí Investigando Y Se me ha dado el tiempo Se me ha dado el tiempo Muchísimo Vale Sería por aquí Y ya por aquí Vale No estoy tan lejos La verdad Pero me estoy metiendo Por un lado Que no es Vale Sí Me estoy metiendo Por un lado Que no Vale A ver Está guay Que el Pokémon Que Está guay Esto de población Y tal Sí Yo Eso no lo niego Que tienes Para explorar Un huevo de tiempo Tienes Un huevo de cosas Para explorar A tope El juego Y tal Pero tío Es que se ve fatal Esta mierda Loco Vale Vamos a Ahí por delante Cuidado 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 Que entramos en combate Y no nos No nos gusta Esas cosas ¿Eso qué es? Ah vale Son Ay no No me he encontrado Con estos No 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 Derlings No Derlings No Ya me da pena Y matarlos Quiero ver también Luego Luego en el postgame A lo mejor Volaría hacer streamings De postgame O En plan Intentando entrenar Alguno Para Sí Para el competitivo Cómo se entrena Y tal A ver que Que hay métodos Muy fáciles A ver ¿Cómo decir esto? Bueno se puede decir Da igual Simplemente Te vas a un stream De estos Que te da Que te dan Pokémon Si ya está ¿Sabes? O sea Te los intercambian Y te vas por culo Literalmente Ese es el método Más fácil Para entrenar A tu Pokémon Y para tener Uno competitivo ¿Sabes? No No estoy aquí Descubriendo La verdad No estoy No estoy Descubriendo Roma Porque todo el mundo Lo hace Yo creo Pero bueno No sé A lo mejor Sí que estaría Guay Interesante A mí me interesa No sé Tener así Hacer un Bueno El hito perfecto No te lo puedes hacer Claro Eso sí Verdad El hito perfecto Obviamente No puedes Crafteártelo Te lo puedes Lo que Lo que sí que se suele hacer Para intentar Tener los legales A la hora de criar Mira Hay un Ciclizar De esos A la hora de criar Tú lo que puedes hacer es Claro Tú el hito Te lo metes Te lo metes así Como he dicho yo Y claro Tú te metes el hito El hito perfecto Shiny y tal De puta madre Tú lo pones a criar Y le das el lazo de estilo Lo pones a criar Y ya está Realmente Va a ser Va a ser Coincidencia Simplemente De que te salga Y si hay Cápsulas habilidades En el juego este y tal Vamos No tiene ningún problema A la hora de 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 criarte Hostia Qué guapo Mira aquí las manadas Lucha territorial No se pega Jaulucha Míralo Qué bonito No, no, no me pegues No me pegues No me pegues Hijo puta Déjame Me quería pegar Puto jaulucha Déjame hombre Oye Oye Qué flow Tío Tienes Jaulucha Hermano Eres muy bacano Eres muy bacano No te voy a capturar Pero eres muy bacano Que lo sepas No, no No me pegues 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 Y por la tarde Si hago Va a ser en youtube Vale Aquí están todas las plumas Se están cayendo todas Aumenta el ataque Vas Ah, entonces Estas tienen utilidad Nunca he visto La Zoom Marils Aquí Nadando La verdad Cada vez más fuerte Hay un teratipo Hay un guaje Con teratipo Kidratinis Marils Bereskudis A ver Quiero ver Que te Oh, es un croconau Bueno Si Ahí va Me he quedado Me he quedado Kidrim Y me ha pillado Después he venido ¿Qué nivel es? 52 No puedo huir Ni de coña Que no La he podido escapar Bueno Voy a intentarlo Hidroariete Es duro Es duro No es muy eficaz Pero me ha reventado Igual Vale ¿Por qué va tan Tan lagueado Esto ahora? Bueno Si A ver Ya no sé ¿Por qué es? Porque es una mierda de juego Aparte Porque Estamos en el agua Mierda de juego Que va Que va a dos FPS Y en el agua Ya Lo tiene Es todo Chaval ¿Qué está pasando? Puf No sé Puedo Giri, giri, giri Ah, vale Nada Vale, voy a Voy a revivirlo Que Imagínate que tendré algún revivir O yo que sé A lo mejor Si lo puedo No tengo ningún revivir Ah, tengo dos Tengo dos Vale Lo que voy a hacer Es subir de nivel Con caramelos Estos que tengo A lo mejor No puedo subir de nivel ¿No? Puede ser No, no lo subo de nivel Ni de coña Pues voy a dar un caramelo largo Y ahí ya está Abatidoras Eh, mierda de movimiento Abatidoras, tío Aquí Aquí quiero yo Una puta batida Vale Vamos a curarlo Voy a curarlo A la fri gatito No sé No sé con qué abrirle El florigato Este lo voy a cambiar Voy a abrirle con Con la que está Que esté O logro con esto Esto tiene algo así Antojo golpe roca A ver su lenaje No, no tiene mucho así La verdad Voy a abrirle con este Voy a abrirle con el Vamos, es que no me nivel A pensar Abro Salazón Si da Muy bien Vamos a dar Si no da Es lo que hay Es lo que hay Es lo que hay Y si le da al salazón Está muerto Obviamente Eso no hace falta Ni que lo diga Yo creo Golpe cuerpo Puedo aguantarlo Pfff Puedo aguantarlo, tío Por favor Pero como puedo yo Dudar de eso Salazón Le quitas a poco Pero ¿Qué pasa con salazón? Sin sentido Sin sentido Y lo puso a matar Pero sin sentido Si, pero me voy a bajar En cuatro puntos Le saco a este A ver si lo aguanta mucho Simplemente por testear daños Pero mira el salazón, eh Todo eso es el salazón Se la he pelado Yo voy a ser que hacer La verdad Pero aquí se le dio No 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 me he dado cuenta No lo he curado Y lo puso a matar Eso es Sarazón Lo quita Nada Ni Ningún tipo de sentido Ningún tipo de sentido Lo de Lo de este guaje Voy a sacar esto Que así Me aseguro que Se va a morir Y ya está El Tatsukiri Este puede aguantar Todos los golpes Que le tire Estaba zaneando Me lo esperaba Golpe cuerpo Bueno, el golpe cuerpo Es que lo puede quitar bastante Y encima lo paraliza Bueno Vale Sin sentido Sin sentido Básicamente sin sentido A ver, literalmente Así tiene suerte Básicamente Vale, se hunde Se va para abajo Se va Y se va Tete Vale ¿Para dónde se está yendo? Se está yendo para allá Ah, se va para acá al lado Ningún sentido, eh Por cierto Lo que acaba de pasar Eh No sé Es que estoy sin palabras La verdad Lo de Sarazón Me pilla muy desprevenido Y no No sé, no sé Vamos a revivirlo Con otro caramelo raro A ver Ah, bueno Este a lo mejor Con unos cuantos CS Vale, perfecto Naclostack Recuperación Aún encima Aún encima Recuperación Menos mal que está En el feado Pero vamos Voy a quitar el golpe de cabeza Creo que no lo he usado nunca Vale Y ahora voy a curarlo Eh, vale Con la cura rápida esta Que la verdad es que Muy, muy cómoda Pum Yo le hago así Y ya está Segura Y también Lo que pasa es que Debería de curar estados también Pero bueno Eh No sé Qué fácil la vida La verdad Con Sarazón Muy fácil Vale Pues vamos a ir En Coraidón Vamos a nadar Let's go Vale Vamos a ir cogiendo Mientras estas cositas Las plumas estas A lo mejor es para subir No sé si sube IVs o EVs Porque sale que Sube la defensa especial base Esos son Literalmente Los IVs ¿Ven los Lovermites? Están súper chulos Eh Qué guay Hay que ir más Estas barrascudas Que luego tendremos Que canturar Algunas Aguas y coesón Vamos Para Eh Uh Me he pasado Pero no sé dónde están Ah vale Es el Es este Es este Tengo que interactuar con este Bueno Dios Estoy aquí Otra postión Joder Qué culetazo Nene Acuacola Ahí a tope Se va Y se mete Y se la pela Y bueno Aquí está El El Damián Que ahora nos cae bien BJ ¿Has dado con el Pokémon Dominante? ¿Qué? Que este Que este Es el dragón engañoso Un dragón enorme Pero si es un pez ¿Cómo que dragón? Hombre Eh Esto es Es un pez Pero me cago en las putas ¿Sabes? Vaya pez Vaya pez este tío Esto tú no lo ves Pezcas Chaval El gran odio Se ha tragado el Pokémon Susi ¿Es esto lo que llaman La cadena alimentaria? Bueno Más o menos Ahora está en la boca ¿No? Dios Dios Madre mía Que lagueaba Tú Vale Voy a ir con esa razón Simplemente esto es tener suerte Ya salió Pesando la victoria Vayamos al grano Nivel 55 Hidropulso Espero que no vaya a mí Vale Ha ido al grid Pues he ganado Hemos ganado ya De que preocuparse Chicos Ya está Ya hemos ganado Vamos a pasar la gana Látigo Vale Vale Me da igual Mira eso tío Es que no Es que no tiene sentido Es que Es que no Es que no Vale Disparo lo que baja velocidad Ahora sí Ahora sí Me lo sé Me lo sé Me lo sé Golpe cuerpo No voy a quitar nada Me tiene que tirar Dos golpes cuerpos Pero bueno Lo voy con salazón Y lo voy a reventar A ver que hace el growlet ese Al grid Perdón Derribo Dios Que pepazo también Mete No mete mal Mi grid Entonces Pero bueno Mira mi salazón Lo que mete Boom Toma Ahí está mi salazón Vale Voy a recuperarme No No tengo problema Acuacola Vale Ahora sí que muero Una acuacola No puedo aguantar Voy a entrar Eh Bueno A ver que podemos hacer ahora Derribo Vale Derribo Y derribo esa zona A lo mejor sí que muere A ver No va a morir No va a morir Pero se va a quedar muy blow Vale Perfecto Y la siguiente sí La siguiente sí que ya está muerto Eh Intento One-shotear Es que quiero Quiero que se ve experiencia ¿Quién me da igual que este? Este Este seguro Este si no se ve experiencia Me da igual Pero vamos Se la va a llevar igual Seguro Vamos 100% Vale Pulso dragón Ah mira Lo ha dado De una Que bestia Vale pues No sé Creo que no es dragón El dondozo Creo que simplemente Agua ya está Porque si Le da neutro Bueno Agua dragón Es neutro El dragón No No sé Quiero ver ahora Ahora que hemos derratado A los pokémonos Nos toca conseguir La especie oculta Vale pues vamos a por La siguiente especie oculta A ver que montura nos dan No se lo había comido El pokémon dominante ¿Cómo? Ah vale está ahí Tachu Ostras Pequeño permatón Atención que viene Hay que combatir contra él ahora Ah vale Mira se me ha curado Se me ha curado El este Vale este Este se llama Agua dragón Salazón Y ya está Viento hielo Me puede matar Lo ha hecho Pues se puede aprender Unos ataques Este tío De la polla Viento hielo Puso dragón Bueno Agua Se espera Que lo pueda Aprender Vale pues Vamos a sacarle A Buf No se Es que El viento hielo Se me ha reventado Porque me mete El viento hielo Al flor al gato Y me Me aniquila Vamos a sacarle A este A ver que tal Vale Ves El viento hielo No creo que me Bueno puede ser Que me lo mate Claro Tiene poco nivel Si se la zona La vean Muy difícil Me estoy dando cuenta De eso Vale el látigo Así le puedo meter Bastante con los físicos Vamos a ver que tal El El Tauros Ahora que Me hace caso Tauros Vamos a probarlo Si lo tengo aquí Estalizo Es Lucha Vamos a ir con buena Baza Porque no creo Que sea más rápido Creo que puede aguantar Algo Mofa Vale Perfecto Está bien Está bien Mofa Porque como No voy a usar Otras cosas Vale buena Baza No me quito mucho Derribo Si quiero levantar Se está reventando Con los Derribo Eso sí Verdad Vamos a ir con buena Baza Buena Baza Yo creo que lo puedo matar Agua Los dos Nos va a quitar Los dos El Tauros Lo voy a ensupear Este tío Tiene otro Pokémon O va solo con el Gridon De este Los cojones Tiene otro ¿No? O no No sé Voy a sacarle A este Venga Voy a sacarle A Florigato Que con bomba Germen Le puedo meter Bastante Pero un viento Y hielo También me arrebenta Vale No Solo tiene A Belgriden Bueno Tampoco Le puedo matar A este Si es Dragon También Mofa Vale Mofa Sale Ya verás Me veo reviviendo Al Lo voy a hacer Lo voy a hacer Porque no tengo Otra Básicamente No tengo Revivir Máximos No No me llego Una Vale Pues estaría Aquí Vale Curso Bueno A ver Cuanto me quita Bastante Bastante Me quita La verdad Vale Voy a sacar Ahora un Girafari Al Girafari Lo voy a medio Sacrificar Y el siguiente Va a ser El Nacal Stack Si me tira Mofa O me tira Alguna mierda De esas Genial Porque Así me lo puedo curar Fácil Vale Voy a tirar Una proporción Aquí Está aquí Aquí Ahí Vale Pulso Dragón Me mata Pulso Dragón No me mata Me aniquila Aniquila Vale Ahora voy a sacar A Nacal Stack A ver Si puedo dar Un salazón Si no Veo muy difícil Ganar La verdad Viento hielo Me mata Joder puta Tío Los vientos hielos De verdad No puedo hacer Nada Contra este tío Con la Hostia Voy a Voy a tirar De última oportunidad Tatsugiri El propio Tatsugiri Contra otro Tatsugiri Si le mete el pulso dragón Hemos ganado Eso si es verdad Viento hielo Me va a matar Me va a matar O aguanto Aguanto Pulso dragón Vale La velocidad me la baja Me da igual No quiero ver Joder puta Tío Por favor No quiero tener Que cristalizarme Porque si no Si que me va a matar Por favor Un pulso Un pulso Dame el siguiente Vale Dame el siguiente Venga Ponmelo difícil Ponmelo ahí Jodido Vale Me da igual Tío Pero lo vas a dar ahora Y lo sé yo Y lo sabes tú Yo confío Yo confío Tío Me da igual Me da igual Me da igual Yo confío Mofa Bueno Si Solo estoy pulsando El pulso dragón O sea que No Hostia Hostia Me la he comido Me la he comido Bien dura Me ha ganado El pequeño Tío Me ha ganado El pequeño Tío Que hago en la puta Macho En serio Me ha ganado El puto pequeño He dominado El grande El pequeño No Ah De verdad ¿Por qué se está riendo El otro? Ojo puta ¿Tú qué te estás riendo? ¿Te estás riendo De que perdió? Desgraciado Eh Vale Claro El revires No hay Ah mira El revires Voy a comprar unos cuantos Eh Agua y bicho Mira Voy a comprar unas cuantas Maya balls Estos son Master balls Para Para los Shark Vale Eh Hostia Claro No puedo comprarme Ni una Chaval Pues voy a vender Las plumas Esas En Tesoros Aquí Pueblo estelar Vale No Eh Vender La pluma Bella No Las pociones No Las quiero vender Por un momento Pluma Bella Las tres Perfecto Vale Y eso va a ser Voy a comprar Tres Maya balls No 15 no Muchachos Si lo puedo Tres Claro Como me cuenta También los puntos De liga Los puntos de liga No los quiero guardar De momento Vale Quiero ver una cosa Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Una cosilla Una cosilla Muy chulilla Medicinas No No están en medicinas ¿A que no? No Objetos de combate Objetos varios Vale Los PS El ataque La defensa El ataque especial Defensa especial Esto Voy a usarlas Pero Realmente No sé No sé Los puntos base Estos son los IVs seguro Vale Pluma Ímpetu Tengo bastante velocidad No sé No No quiero No quiero Hacer nada Un momento Músculo El ataque base Ataque base A lo mejor A Tauro Se lo puedo meter Es que No sé Hay que Quiero asegurarme Voy a Voy a buscarlo Voy a buscar un Wikidex A lo mejor No hay No hay No hay nada Puesto aún Pero No sé A ver Pluma Aguante Wikidex Si Es que Si esa mierda Me da cosas Ah Está metido En la quinta Generación Ah Sube EVs Un punto de EVs ¿En serio? Vaya mierda Vale Si sobre los EVs Entonces Me da igual Vale Vamos a darle restos Aquí A Este guaje Cinta fuerte Se la vamos a dar A Tauros Esto no sé Qué hace El telarito Agua Y La piedra lunar No se la puedo usar A ninguno ¿No? Un momento Vale ¿Puedo Puedo mirar Las cajas Aquí Puedo usar La pluma lunar No eh Aquí puedo enseñar Agua fría A ver 50-100 Bueno Se lo puedo enseñar Este Pero tampoco Creo que sea Muy Muy útil Danza lluvia Vale Garra umbría Así que puedo Garra umbría Al gato Puede ser Puede ser Que no vaya mal Puas No puedo aprenderlo En ningún momento Hiper rayo Puf Un hiper rayo Eh Hiper rayo A Tauros No Hiper rayo A Tauros No La verdad Hiper rayo A Tauros Es una gilipollez Eh Rapidez Poder reserva Tal Aguante De momento Hay unas MTs De mierda Entonces Como que Bueno A ver Algunas también Pero no sé Venga Voy a intentar Venga Vamos a Intentar otra vez Contra este tío Eh Vale Vale Yo Espero que solo tengo Que cargarme Al pequeño No sé Pero bueno El pequeño Es que claro Pepinazo Pepinazo Dame tío Eh Vale Está aquí Vamos a marcarlo Como destino Otra vez Estos que son Estos son chingli No sé Ah vale Los he capturado Hace ya Si los tengo ya Si yo no vivo ahí Vale Vamos a ir Para adelante Gente El HQ A ver como se ve El stream Y tal Vale Pueblo estelar Para vender otra vez Vale Me voy a hacer De oro Solo vendiendo objetos Tengo más Mierda En los inventarios Tío Se me acumula muchísimo Trozos estrella Eso son Cinco mil Eso es bastante También Se me acumula De todo De todo Y el Pikachu Ese con vuelo Lo podré usar Lo podría usar La verdad No sería mala No sería mala Usarlo Porque No sé Vuelo es un buen Buen ataque Le quita Le quita el tierra La debería de tierra Vale Podría usarlo Joder Que lagazo Oh Oh Un este Con teratipo No Me interesa pelear Contra ese Si tiene un buen Teratipo Voy a De hecho voy a hacerlo ¿Qué teratipo tiene? ¿Acero? ¡Fantasma! Bueno Ostras Tipo Fantasma Vamos a ver ¡Maldición! No puede ser Esto está rotísimo Esto está muy rollo Maldición Y salazón Se van a eliminar los ojos Se van a eliminar los ojos Esto es una locura Esto es una locura Eh Buf Ah claro Es verdad No lo puedo matar aún Eh Voy a tirarme un disparo Voy a tirarme un disparo Lodo Simplemente para bajarle Golpe cuerpo Vale Bueno Me da un poco igual Disparo lodo Le quito La Tragisterium Ya Creo Vale Se la quito Perfecto Voy a capturarlo Voy a capturarlo Pero ya Una puta Que locura Que locura A ver si no le quita mucho salazón Espero que no Claro Y maldición Es que maldición Es que tiene una doble baza De que me sube el ataque y la defensa Y coge Y esto Y claro Si me la hago terratipo fantasma Madre mía Esto es una locura Esto es una locura Esto no tiene sentido Lo que pasa es que es 33 No me va a hacer caso Me cago en la puta Es verdad No me va a hacer caso Vale Tauros Cabeza de Zen De puta madre Me viene genial Eh Bueno Por buena baza Se lo puedo poner Fácilmente Por golpe cabeza Por golpe cabeza Se lo puedo poner también Se lo puedo poner también Por golpe cabeza Venga Eh Vale Quiero ver Quiero ver Quiero ver Este tío Eh Vale Ver datos Maldición Salazón Avalancha Avalancha tiene también Le sube la defensa Y le baja el ataque Eso es un poco mierder Pero bueno Eh Añadirlo a mi equipo Obviamente Lo voy a Lo voy a intercambiar Por el knuckle stack Que tenía Una pena Eh Voy a meterme los restos Aquí A ver Aunque bueno No sé si Espero que me No sé si me va a hacer caso O no Eh Vale Vamos a ver Este knuckle stack Vamos a verlo detalladamente Esto es una locura Eh Eh Recordar Vale Si es verdad Que no me gusta Golpecabeza Golpecabeza Eh Polimento Antiaéreo Disparalodo Lanzarrocas Lanzarrocas Son 50-90 Y antiaéreo Es 50-100 Pero Claro Si objetivos Tenereros Tenerlos 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 Vale Valdeción Salazón Avalancha Esperate Es que Avalancha Tiene Avalancha ¿Cuánto tiene De potencia? No No puedo 75 75-90 Tiene avalancha Es muy buena También Esta avalancha Joder No sé qué hacer Ahora La verdad Uff A ver Bueno Le puedo dejar Salazón Y ya está Sabes En verdad Salazón Le puedo quitar Golpe-cuerpo Muy fácil Golpe-cuerpo Se lo puedo poner Por recuperación Y no pasa nada Y no pasa nada Ya está Y avalancha Para intentar Con avalancha Puedo flinchear ¿No? A ver Sí Sí Pero Realmente Avalancha No me va a servir Para nada Nunca voy a Nunca voy a atacar Antes Que él O alguna Mete Lo puedo meter Tormenta Arena Lo puede meter Sí Tormenta Arena Me viene Me viene De puta madre Tormenta Arena Maldición Salazón Y recuperación ¿Qué? ¿Cómo ves eso? Yo lo veo bien Es que Es que Lo voy a hacer Ya Por avalancha Me da igual Vale Valición Salazón Tormenta Arena Y recuperación Y ya está Cuidado ese Tauros No me tocan las pelotas Joder Siempre he ido a la poquete Qué asco de moveset Totalmente O sea Esto es lo más guarro Que vais a ver En este juego No Ya Vamos Así es Me cambio el la que está acá Aposta O sea No sé ¿Sabes? Me lo cambio aposta Para hacer esto Claro que es guarro Pero vamos Es asquerosamente guarro Es asquerosamente guarro No hay más Claro Pero si me tiro Tormenta Arena Pierdo el Había un Si me tiro Tormenta Arena Pierdo Claro El teratipo Ya no me valdría Pero Claro El teratipo Lo voy a usar Como Última baza En verdad Pero bueno Tengo varias opciones Realmente Vale Ese es de tipo lucha Bueno Me da igual El tipo lucha Ahora mismo Yo voy a por mi A por mi cosa A ver Nivel 33 Tío Esa es la putada Que nivel 33 Si nivel 33 No me va a hacer caso Pero bueno Yo creo que Vamos a intentarlo Espero que me haga caso O algo Espera Quiero capturarme Uno de estos antes No Un gold luck No Vale Uno de estos Nivel 52 Vamos a probarlo Vamos a probarlo A ver que tal va este Vale Nos lo teratipeamos No se si se dice así Teraquistalización Y le metemos Salazón A ver que tal va Ahora perdemos Perdemos el por 2 De roca Perdemos el por 2 Al agua Pero también perdemos El La debilidad Del dragón Si un pulso de dragón Alguna mierda de esa Me mata Pero Los ataques físicos Si que Vale Lo puedo aguantar El salazón No le quito nada Pero ahora Le quito bastante Vale Perfecto A ver si me tira Un golpe de cuerpo Quiero probar una cosa Quiero probar si la tormenta Arena Oído cocina What Ese ataque Que ha sido eso Oído cocina Que guapo A ver En verdad está guapo Pero hasta ahora Que guay Vale Vamos a sacar ahora A Al Pecañín Es que de verdad Vaya puto Moose de psicópata Que llevo encima Es que no tiene sentido Vale Vamos a tirar una Una vallabol Vamos a ir con vallabol Vallabol yo creo que Me lo puedo capturar fácil ¿No? Lo supongo Que Vale Se escapa O sea que No puedo gastarlo fácil Obviamente Evita la cuacola Vale Es que no No le mete Vale Voy a tirar otra vallabol Espero que No sé cuánto lo va a dejar El siguiente tick Del salazón Pero vamos Es una vallabol Tío Joder En serio No lo va a pillar Yo creo Golpe de cuerpo Vale Golpe de cuerpo A ver el salazón ahora ¿Lo mata? Ni Lo mata ¿Sabes? Lo mata y Oh ¿Lo matará? ¿Quién sabe? No sé No sé A lo mejor sí Gilipollas Soy gilipollas Beso dulce No Para recordar movimientos Hijo un poco Bueno sí Ya lo he hecho Ya lo he hecho Guaje Guajeño Bueno pues Un moveset feliz ¿No? Un moveset Que te alegra el día La putada Los movimientos Los movimientos especiales Los movimientos especiales Y el El guaje ese Tenía bastantes movimientos especiales Vale No quiero hacer esta cosa Un momento El guaje ese Tiene bastantes Movimientos especiales Y el El guaje este No No se lo porta bien Entonces ¿Qué va a pasar? Pues que Que me va a joder eso A la verdad Para un poquito Pero bueno ¿Por dónde estoy yendo? ¿Por qué no puedo? Ah vale Que tengo que ir Que tengo que rodear Todo ¿No? Hay vaporios aquí Bueno Ya sabemos El sitio donde va a ir la gente Que de verdad Yo no sé Que dando un tofuror Tío Loco Pues ponte porno Tío El puto vaporio De verdad Es un Pokémon Es un Pokémon Como no estampa eso Pero bueno Como hay Un puto sitio de locos Nunca mejor dicho Eh Vale Antes vamos a Oh no me jodas Que hay que pelear Contra el principio Contra el otro tío también No sé Vamos a gastar aquí El revivir Un revivir Que tenemos aquí Vale Y ahora vamos a curarlos A todos Eh He hecho curarlos A todos Uno Dos Estos creo que no hace falta Esto creo que Tengo algo en la caja Mejor Porque no No me No me convence La verdad Y mi goal Voy a sacar doble Nackstack Venga Vamos a ir Para adelante Doble Nackstack Venga Si no es uno Es otro Me la va a pelar La verdad es que es un poco raro Vaso Mi felicidad En un En un En un En un endialado Es que no sé Cómo decirlo No sé cómo definirla Nackstack Es una cosa de roca Tío Rara No sé No sé qué definición Tiene esa mierda Vaso mi felicidad En ese hijo de puta Es increíble Vale Me va a tragar Esta 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 Me la voy a tragar Me la voy a tragar Mejor Me la coger Vale Vamos a ir a tope ya Voy a terakristalizarme O no puedo Ah, es verdad Hostia, que cagada Que cagada No puedo terakristalizarme Claro, si lo he metido El kristalizar lo hago antes Hijo de la puta Golpe cuerpo Vale, perfecto Lo puedo aguantar Dios Hemos avanzado encima, chaval Vamos a ir con salazón Vale De arriba Vale, bueno Vamos a ir poco a poco Vamos a guardarlo Nos guardamos ahora los gridens Para Para el tocho Para el puto enano ese Vamos a cambiarlo Por este, venga Oído cocina Puto ataque este Le lanza Le lanza ahí todo Vale De arriba Va a ir poco a poco Bajándose la vida Ya lo tenemos hecho Ya con el salazón Se va a ir Se va a ir muriendo solo Voy a ver Un pulso dragón La verdad es que me hace Bastante caso ahora El tagiri Tatsugiri Justo de decir eso Que grande Tatsugiri Vale, vamos a ver Si Que hace ahora el salazón Lo mata No, no lo mata Pero se queda muy poco De vida Tatsugiri se la pela Siempre Golpe cuerpo Vale Bueno Aunque evite El parque con el salazón Se va a morir ahora Perfecto Ahora A tomar Bueno Ahora Ahora nos tocará El pequeño Venga Vamos a ir Vamos a ir como que Ah, si nos vamos Pero luego No, no nos vamos Venga Hace la que si La que no Venga El puto enano ese El puto enano ese Que es más duro Que el grande Más duro que el grande La verdad A ver ¿Puedo terakinsalizarme ahora? Si Perfecto Pues voy a clavar El salazón Y ya está A ver si me Pierdo Pierdo Los hordos Que me pueden hacer A lo mejor aguanto A lo mejor no aguanto Quien sabe No se No se Yo espero que si Es bastante tanque Tiene Tiene un buen punto de salud Y buena Defensa especial Lo mejor que tiene La defensa obviamente Pero no se Si me tiene una mofa Pues de puta madre La verdad Curso dragón No puedo aguantar Creo Ah Si me da un crítico Ya Si me da un crítico ¿Qué hago tío? Ahí no puedo hacer nada Vale Este va a ir a derribos Que no quita No quita mal No pega mal Los derribos Ahora voy a ir con este O sea Te va a salir Verde uno Pero no te va a salir Verde el otro A ver si cambia De objetivo Va por el griden Tío Porque si Si no Es imposible Agua los dos Se van a matar Ya verás Y derribos Te va al ataque Pero yo no lo utilizo Muy bien Si señor Que hagan Si señor No puedo curar No puedo curarme A los otros No puedo curar a mis compañeros No puedo Meterle una poción Al griden Teste No puedo meter Una poción O como para la cosa Solo puedo curarme Los míos No me mola Eso Vale Tartuquiri Quinto hielo Quinto hielo Quinto hielo Meta los dos Bueno Vale Latigo Baja la defensa Lo cual no me va a beneficiar Para nada Me va a dar igual La verdad Y voy a revivirlos a todos Voy a revivir a los dos Me da igual Aquí está el otro Me la pela Me la pela Curso dragón A ver si me pega a mí Perfecto Perfecto que me pega a mí Me lo mata Me da igual Quien me lo mate Me da absolutamente igual La verdad Y Vale Latigo Perfecto Baja el ataque Eh Y este está Teraquistalizado O no No sé Sale Teraquistalizado O no Sale Teraquistalizado No Bueno De igual Vamos a ir con Salazón Y ya está Mofa Perfecto Hemos ganado Hemos ganado Sí señor Sí señor Nos tira la mofa Gente ¿Cómo que no quiero obedecer? Me cago en mi puta madre Me cago en mi puta madre Que me ha tirado Que Puso dragón Ay no por favor Metele el salazón Por tu puta madre Bien Uff Vale pues ya hemos ganado Ya hemos ganado Con el salazón Ya hemos ganado De puta madre De arriba Se va a morir Dios La pega unos tiones Vale se ha hecho daño Da igual No te preocupes Grident Lo has hecho genial La verdad es que Has aguantado bastante bien Vale el salazón Lo va a reventar Hostia tampoco le quita tanto A lo mejor A lo mejor No celebro No celebro tanto A el agua lodo Se lo va a reventar Ha evitado ataque ¿Cómo? Bueno el carbon Sí Puedes evitado ataque Como agua lodo Es una mierda No tiene No tiene Precision No puede fallar Y ahora Voy a ir con Tormentar Incluso no Bueno Entonces nada Luego el Damián Se lamenta De que sus Pokémon Acaban gravemente Lejos Sí la verdad Solo Solo tiene derribo De bullshit A lo mejor A lo mejor Hay que tener cuidado ¿No? Con eso Vale Voy a ir con ¿Quién puede aguantar bien? Pues otro NagleStack Si A falta de uno Dos Superfectos Vale Yo que sé Voy a ir con Disparo Lodo Para bajar la velocidad Pero bueno Que no Entonces el dragón No puede bajar La verdad No me preocupa No me preocupa La verdad Esa la zona Hace las suyas Y al siguiente turno Se van a morir Y ya está ¿Y qué? ¿A quién Quien queremos Que se lleve la experiencia Sí o sí? Flora Gato Y Girafari Y Giyero Y Tauros Está bien En verdad Pero Girafari Tiene que evolucionar Y Tauros Girafari y Esprigatito Tienen que evolucionar Pero Tauros no Tauros Tauros se puede aguantar A uno Una doble patada Te lo puedes cargar Agua Lodosa Pues me va a matar Entonces Seguramente Evita el ataque Que es puto grande Tauros es un puto grande Tío Míralo Doble patada Le sobra una Se la pela Se la pela tío Es Tauros Tauros está bastante Chitado Poco broma Boom Es de Tauros Tatsugiri Dominante Sube de nivel La mayoría Los vivos Claro Los muertos No van a hacer Mucho La verdad Así se hace Ahí está ¿Quién nos hubiera Dicho que el dominante Era en realidad Dos Pokémon Nos mandan dos fuerzas Y tengo Curiosidad En eso Tío Me quiero capturar A otro A ver si hay algún Combate doble Y puedo hacer Cositas El pequeño ojo Ha salido aquí dentro Lo que tiene que significar Que la pieza oculta Debe estar ahí Vamos 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 Vámonos ya Vámonos ya Esto va a comenzar Y no me gusta One Piece Pero bueno Seguro que aquí también Uy que hay aquí No hay flores ¿O qué? Ajá A ver ¿Qué le da Coridon? Yo creo que le de correr Porque correr Según lo que me ha dicho Laguz Te lo dan al principio Y A mí no me lo han dado Pero bueno Lo sabía Otra especie oculta Picante Picanto biche Esta La búsqueda ha vuelto a ser Un éxito Un exitazo Veamos Deja que consulte el libro La especie oculta picante Acelera el metabolismo Mejora la circulación Ayuda a eliminar Todo tipo de toxinas Mediante el sudor Sudor Es frío Esto ayudará a mostrisa A sentirse mejor Vamos a ver Pues nada Hora de cocinar Vamos a cocinar Un poquito por aquí Un poquito por allá Y cocino Oído cocina Mi talla dominante Bueno me la dan Obviamente Claro Así que Obviamente Yo voy a priorizar antes La vida de un perro De un Pokémon Que Las putas medallas Me las suelen las medallas La verdad Pero bueno Que si Teniendo derribo Bocajarro Explosión Teniendo ese moveset Cabrón Luego no te quejes De que tus Pokémon Se hacen daño Que si Que también he preparado Uno para ti Venga Corridon Esta vez si Está bien Están teniendo en cuenta Boom Se lo tengo que dar yo ¿Quieres darle Bocajillo Corridon? Venga Vamos a dárselo Hombre Que son revitalizadores Para él Toma chico Come un poco Venga Moustique este Seguro que se Que se cura Venga Uh Ya son las porciones Ah no Ya son las porciones Más grandes De lo que le da Le da poquita cosa Con eso no se va a recuperar Muchacho Dale más hombre Este es el campo Hay una Hijo de puta Literalmente yo Uy Vaya recuerdo Nene Escalar Vale de puta madre Vaya forma de guillir Al menos podrías Avorarlo un poco Co Se ve que a este También las están Se notando Medina las especias Aunque no de forma convencional Por cierto Mira esto Te has fijado Que siempre hay un poco Un dominante Cerca de las especias Ocultas ¿No? Por algo será ¿No? Según el libro Desde este tamaño Y su fuerza Ciertos componentes De las especias Me lo imaginaba Me pregunté Si este cuero Es una especie De nevera Donde el dominante Conserva su comida ¿La tranca? ¿Ya te lo has terminado? Ay pobre Sí Mira que cara No puede ser tío No me puede mostrar Sí Ha gruñido Sí Vaya Ya puedo hablar Se nota mejor Está 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 volviendo en sí Hacía tanto tiempo Que no he visto Ay no te pongas a llorar Me cago en la puta No me hagas esto Solo está mejorando Por ser gente Desde que te conozco Solo me ocurren cosas buenas Hostia Es lo mejor que me han dicho En mi vida Bueno No sé la verdad Venga Que solo nos quedan Por encontrar Todas las especies ocultas Sigamos hasta el final Right Tiff Venga Venga Esos se hacen amigos Esos se sacaban Amistados En amistados No En amistados Es que se van a matar Rotom tom Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver que nos dice Aquí el Rotom Soy albora Parece que ha creído No ha recuperado Otra de sus técnicas Originales Ahora será capaz De escalar superficie Vertical mientras Has montado a él Vale Se agarra a él Para la izquierda Para la izquierda Perfecto Sigue cuidando De que le dan Cuento contigo Vale Y casualmente Hay Hay muchas Paredes Para escalar aquí Al lado ¿No? Sí Bueno Vale Pues vamos a probarlo Aquí hay una pluma No sé Qué Qué puede ser eso ¿Es un Gimme Gold? Sí Hola Y Y se va Tete Aquí hay una pluma Pero no sé Qué hay No hay nada Pues Vale Pues mira Vamos a hacer una cosa Vamos a ir dejándolo Aquí Porque ya no No quiero estimar Más No quiero que sea Más duradero Es verdad que este ha sido Un poquito corto What? Joder vale Que quede un sign ahí En medio Digo Aquí hay uno más Pero no Eh Son normalitos todos ¿No? Vale Vamos a coger Estos objetitos Por aquí Elixir De puta madre Vale Vamos a dejarlo aquí Mirando al horizonte Que bueno Tampoco hay muchas cosas La verdad Que veas la verdad Eh Vamos a guardar Todo Todo el tinglado ¿No? Perfecto Y vamos a ir apagando La consola Y cambiando de escena Y de todo Y de chuchas Y de todo Vale Vamos a apagar Cambiamos de escena Aquí Puta cámara esta Que mal se me ve Cago en la leche Vale Voy a ir Refrescando una cosa Y nada Vamos a ir Bueno me va a ir yendo Voy a español Eso Obviamente Había que hacerlo Y nada Los que estáis aquí Chicos Si os ha gustado Eh Pues nada Espero que os haya gustado La verdad No se si os ha gustado ¿No? Seguramente que si O no No se Pero bueno Nada más que decir Gente Vamos a Voy a seguir Intentar Retransmitir Retransmitir Luego más Esta tarde A lo mejor No lo sé La verdad Pero si esta tarde Si lo hago es en Youtube Eso sí Así que nada Eh Ahora se acerca La hora de comer Espero que Os sienten bien la comida Porque si no Vamos a ir jodidos Para la tarde Y nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Directo Chao Chao